Siento celos de que todos Te vivan mirando Que te admiren Tu belleza encantadora Eres bella Y no puedo remediarlo No me juzgues Soy un hombre que te adora Me desgarra El pensarte en otros brazos Que no sean los que te ofrezco con cariño Pues me siento como un pájaro en un árbol Cuando alguien quiere adueñarse De su nido ¿Qué tienes, prietita linda? ¿Qué me haces perder la calma? Nada más con solo verte Siento mi alma enamorada Eres resplandor de mayo Cuando renacen las flores Como tú son flores bellas Las flores de mis amores Y no le afloquen mis cordiales Que suene la cordial de mi copa Checo Me desgarra El pensarte en otros brazos Que no sean los que te ofrezco con cariño Pues me siento como un pájaro en un árbol Cuando alguien quiere adueñarse De su nido ¿Qué tienes, prietita linda? ¿Qué me haces perder la calma? Nada más con solo verte Siento mi alma enamorada Eres resplandor de mayo Cuando renacen las flores Como tú son flores bellas Las flores de mis amores Se not防inaciones Suesp penguins Perfecto Con su esprenzaje